Eres una flor, oh Santa Cruz. Eres una flor, oh Santa Cruz. Eres una flor, oh Santa Cruz. Muchas gracias, mi querido pasajero. Muchas gracias, mi querido pasajero, señorita. Un hermoso viaje, mi hijo. Un hermoso viaje. Un hermoso viaje. Un hermoso viaje. Caso de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.